Agradecido con Dios por otra oportunidad de estar aquí, como lo decís, de enfrentar una selección tan grande como es España, un campeón del mundo. ¿Qué le ha llamado la atención de esta llegada acá a Londres? ¿Cómo lo ha recibido el grupo nuevamente? ¿Cómo es encontrarse otra vez con objetivos ya claros, no solamente eliminatorios, sino también pensando en Copa América? Sabemos que esto es un partido de preparación que nos va a ayudar bastante para la Copa América, pero pues no, siempre igual, es bonito estar aquí de nuevo con los compañeros, conociendo a algunos nuevos que llegaron ahorita. Feliz, feliz, como lo dije hace poco, por estar de nuevo aquí, una oportunidad más de representar al país. ¿Cómo se puede marcar la diferencia frente a España? Haciendo lo que trabajamos, haciendo lo que nuestro entrenador nos pide y haciendo lo que venimos haciendo en todos estos partidos. ¿Cómo se ha sentido ahorita en el fútbol brasileño, otra vez con el Palmeiras, que se habla muchísimo de Richard Riker? No, muy feliz por este inicio de temporada que estoy teniendo, pues muchos partidos. Sabemos que en Brasil se juegan demasiados torneos, entonces feliz, feliz por esas oportunidades que estoy teniendo y aprovechándolas al máximo. ¿Cómo ve esta selección Colombia? Preparada, preparada para lo que se viene, preparada para lo que tenemos que hacer y mucha juventud y también tenemos unos experiencias ahí que nos va a ayudar bastante a nosotros los jóvenes. Vimos en el lanzamiento de la camiseta al presidente del equipo de la Federación Colombiana de Fútbol hablando acerca de que esta selección tiene que cambiar el chip, que no es solamente competir, sino que tiene que ser una selección campeona. ¿Cómo están ustedes con eso? Nosotros estamos convencidos y preparados que lo que él dijo es lo que debemos hacer y lo estamos haciendo, por eso es que se vienen haciendo las cosas bien en todos los partidos. Gracias. No, por nada.